¡Suscríbete al canal! 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 Contar chistes, ahí está, vamos a ver, tú date prisa Paula, porque la verdad es que tenemos prisa de subirte, que seas una gran estrella y empieces a ganar dinero con todo esto, ganar con propina realizando, veo un lugar utilizando el mapa del mundo, y continuación toca un instrumento, va, están un micrófono, los simis, rutana, con actuación, te dan propinas, cuando mayor sea tu nivel de habilidad, mejor serán tus propinas, uy, me encanta, así que perfecto, entonces vamos a seguir con lo de los chistes, ¿cómo vas en comicidad? Por cierto, ¿dónde está comedia? Nivel 6, no eres la mejor, pero hombre, eres más que de la mitad promedio, así que no debería, empiezas a trabajar en una hora, ya tienes hambre, lo menos que en el trabajo, pues sí comen, así que podemos presionar un poco esta situación, en 37 minutos, págale algo, aunque sea dos simoleones, no sean rácanos, míralo, narizón tenías que ser, y además tienes cara de bigote, oye, no salís, es una caricatura, así como de esos salvajes, miren cómo disfruta, pero no pagas, Pablo Gil, no seas Gil, no seas Gil, ok, ni modo, pues ni modo, tenemos que ir a trabajar, así que esperemos, ok, termina tu, tú, esto de chistes o si no, no vas a ganar dinero el día de hoy, así que, esta gente es muy malagradecida, eh, malagradecidas, ven que se lo pasaron bien, pero ninguno pagó, desvergonzados, ni modo, vámonos, acabo que no queríamos estar aquí, nah. Bueno, Paula ya se fue a trabajar, perfecto, vamos a poner un poco a hice del trabajo cacharar informalmente con celebridades, trabajar duro, y vamos a ver tú, Yang, cómo estás, Yang, tú estás perfecta, de hecho, quizás debería ponerte a dormir un rato antes de que sigas haciendo nada, a ver, qué es esto, mejora, qué tienes de mejora, aplicar el vestimiento de pared al autolimpiante, mejora, qué es esto, seguir mejorando autolimpieza, perfecto, creo, ¿cuándo empiezas a trabajar? En dos días, pues todavía te quedó un montón, a ver, tú, Yang, en dos horas empiezas a trabajar, perfecto, y alcanzar el nivel 8 de, eh, nivel de piratería, digo, de pillería, y tienes que, eh, pillería, estar vigorizada, bueno, tampoco está tan analía, ¿sabes qué? Ya que te estás divirtiendo, ¿qué podemos hacer que hagas? A ver, pillería, puedes venir aquí a hacer pillería, esto, esto, vamos a hacer pillería a ella, un poco de atravesar cosas, y vamos a ver, ¿dónde está pillería? ¿dónde estás? Nivel 7, uff, todavía te quedó un montón, así que ni de chiste lo vas a hacer antes de ir, así que, vamos a despertarle y vamos a atravesarle y hacer un montón de cosas extrañas a esta niña, así que hablar, ¿dónde vas? Dar susto fantasmal, y, y vamos a ver, ¿qué más le podemos dar a asustar? Hablar de intereses, ¿dónde está pillería? Eh, atravesar, ahí está perfecto, ¿qué más? A ver, más pillerías, perfectos, y vamos a darle, iniciar, invitar a fiesta, falta, todas esas cosas, dar susto para esta armada, describir el fin del mundo, ahí está, susta a tu, a tu sobrina, y ahí está, ¡poo! Malvada, eres una malvada, ya, y después de eso le vamos a ver, nube nociva, para enseñarle lo que es una poco de nube nociva, que eso nunca falla con los niños, siempre viene muy bien, contar historia increíble, más opciones, pillería, a ver, ¿dónde está? Compartir teoría inspiradora, invitar a fiesta falsa, compartir teoría inspiradora siempre es genial, ahí está, ¿lo ves que a esta niña le encantan las cosas de los fantasmas? Siempre viene muy bien, así que hay que, hay que disfrutarlo, ¿no? Y aquí estamos. Bueno, después de eso, ¿saben qué? Vamos a hacer que se deseche una cistecita, echarse una siesta, y vamos a darle un poco de velocidad, y como siempre mi botón 3 no funciona, así que, ¡oh! Desde cuando, ahí está, nube nociva, les digo que a los niños les encantan las nubes nocivas, porque son bien nocivas, y son bien horrorosas, y se me hace que no vas a alcanzar a dormir, así que ni modo, te va a tocar ir al trabajo, pero ya, bye, Jin. Ahora estamos con Jan, que ya mejoró un montón de cosas, tiene un poquillo de sueño, pero, a ver, no, no, ese es Jin. A ver, ¿tú qué tienes? Pues estás perfecta, pues sabes qué vas a hacer en vez de seguir durmiendo. Vamos a ver, ¿qué puedes mejorar acá? Autolimpieza, vas a también, sí, autolimpieza viene muy bien, y también mejorar autolimpieza acá, así que vamos a darle velocidad 3, y después de eso, ¡oh! Coqueta, estás coqueta, mija, pues sabes qué, mira, aquí tienes a alguien que con la que la puedes pasar muy bien. También ofrecer una rosa, así que deja de completar autolimpieza, y después de eso le vas a dar un gran besito, así que vamos a ver dónde estás, deja de bailar, dar un beso apasionado, nunca falla, y también adoptar posisepsi, posisepsi viene de lujo, y qué más, a ver, ahí está, ¿estás segura ahora? No está más romántica, ahí está, perfecto. Y también proponer plan disparatado, ¿qué es esto? ¿Practicar un discurso? ¿Quién quiere practicar un discurso? Nada. Dar un beso elegante, perfecto. ¡Uy! Y ahora, ¿por qué se van a esa esquina? A ver, ahora, ¿qué más? A ver, contarle, grado del día, ¿qué más? Ahí estás, ¿quién no está prestado? Ah, nada, nada, hacer una foto conjunta, nunca falla tampoco, entonces, asmarse sobre el espacio, expresar admiración, ¿dónde están? Que se están yendo hasta, quién sabe hasta dónde. Coger de la mano, susurrar niñerías amorosas, eso es perfecto, y revelar secreto íntimo, darse el lote, ¿qué más? Darse, besar en la mejilla, ¡uy! Es que había poquita para esto. Ok, estamos, casi nada de completar lo que es, esta, esta, ¿a dónde vas? ¿Mija? Ok, estás siguiendo a tu, es bien escurridiza ella, ¿eh? Así como la ven. Eh, alegrar el día, halagar, al ojo sincero, eh, más opciones, presumir de la familia. ¿Qué ya se va? ¿Ya Jin ya regresó tanto? ¡Wow! ¿Cuántas cosas han pasado en un milisegundo, eh? Vamos a quitar un poco de velocidad, porque a ver, si tenemos que ver. Tú tienes que comer primero, abrir, ¿dónde está la mía? Come esto, compartir, comer platos de aquí, después de eso te vienes a hacer un poco de la chis, y después de esto ya te vas a ir a dormir sin problema. Ah, Paula, Paula ya se nos fue a dormir, pero ¿sabes qué? Vas a ir primero a hacer del baño, y después de eso ya te vas a poder ir a comer, eh, yo creo que unos panquecitos, porque está tan oscura la casa. Comer platos, ok, quiero que eso ya está comiendo tus, tus pozas y que no deberías, y está muy oscura la casa, está oscurísimo, ¿qué pasa con las luces? Encender, encender todas las luces, ¿están encendidas? Es imposible, eso está más oscuro que una lagaña, mira, esto está encendido, esto está apagado. Encender todas las luces, ¿no? Encender esta luz, ok, se ve rarísimo, no sé por qué está tan oscuro, si hay lámparas por todos lados, y además aquí hay hasta doble, ok, eso es rarísimo, pero ni modo, a ver, dormir, ya lo tienes dormido, ok, perfecto. Jin, ¿cómo estás tú, Jin? ¿Estás así como que te caes del sueño también? Pero ¿sabes qué vas a hacer? Vas a preparar la comida, vas a preparar esta vez unos espaguetis, luvina marinada, chile y tortillita, una luvina nunca falla, ración familiar, después de eso vas a comer, obviamente, vamos a ver velocidad, y quizá después de eso estaría bien que te bañes, pero hasta que no te bañes, miren, aquí están, ok, tú puedes, Jin, no pasan a ver tú, la pequeña infanta, tienes que venir a hacer el baño, y después de eso te vas a venir a dormir, ah, no, pues estás perfecta, ¿sabes qué vas a hacer después de eso? Pues seguir jugando, porque tenemos que hacer esto, creo que sí lo has logrado, y la clase de vigor, ay, ya está de nivel 4 habilidades, y estoy a jugar, eh, para ganar 5 partidas de ajedrez, hoy lo vamos a dejar jugando a ella, así que a ver, tú ya estás comiendo, ¿ya guardaste la comida? No, no la has guardado, pero bueno, está bien, creo que podemos por hoy pasártelo, porque la vez que estás fatal, continuar con la luvina marinada, porque es que realmente tengo muchas ganas, no, no te vais a dormir, no te vais a dormir, continúa con la luvina, Jin, a ver, ¿a qué hora se empieza a trabajar? En 3 días, perfecto, así que sí te podemos presionar un poco el día de hoy, porque necesitamos que subas tu nivel de cocina, realmente tengo muchas ganas de que puedas hacer lo que es la ambrosia, chicos, la ambrosia es la receta que le va a servir para poder revivir ella misma, uff, perfecto, ahí está, vas a guardarla, guárdala, perfecto, y después de eso te vas a venir a dar una ducha, porque necesitas así como que ducharte, y después de eso te vas a venir a dormir, ahí está, perfecto, todo está fríamente calculado, así que a ver, entonces, tenemos una visita que nadie quiere y nadie desea, ¿qué vas a hacer? Vente a dormir, no, 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 que ibas a recibir a este desconocido total, ni de chiste, así que vete a dormir, ahí estás, ya dormida, Paula dormida, solamente la pequeña Ana está jugando aquí, lo que es su súper historia, su súper vida, 4 de 5, a ver si logras ganar una partida, mija, porque no eres capaz de ganar nada, llevamos años entrenándote para que algún día lo logres, y no eres capaz de hacerlo, así que a ver, esperemos que dentro de poco te está dando hambre, uff, ya se te echó a perder esta comida, es una lástima, porque la verdad es que está bien buena, quizá porque se ha hecho a perder tan rápido, en serio, mi comida dura como una semana, no sé si se crea, no sé si se crea, no me como una comida después de una semana, es un poco, un poco una bromita de mi parte, pero lo que sí podemos hacer, a ver, entonces, esperemos que ya termines esta partida, porque realmente nos urge mucho que vayas a comer, bueno, te realmente puedes aguantar un poquillo más, oh, Paula, ya te despertaste, ya no tienes hambre, lo bueno es que te digo, menos mal, a ver, Paula, vas a vaciar esto, y vas a limpiar esto, limpiar, y después te vienes a terminar tu lubina, ¿qué pasó con tu lubina? ¿a dónde la guardaste? ¿está aquí? ¿qué hiciste con tu lubina? aquí está tu lubina, ok, no está nada mal, te vas a venir a comer tu lubina marinada, y después de eso, te vas a dar tú una ducha, una ducha, porque necesitamos ir, oh my goodness, reparar, pues ni modo, reparar, y después de eso, una ducha, yo creo que la ducha, a ver, ¿qué es esto?, dentro dos días, yo creo que después de eso podemos ir a hacer que te ganes el show cómico, cállate, Ramita, es que la acabo de bañar, chicos, y está toda llorona, porque es que dice, ¿qué está con mi vida?, y quiero que se quiera hacer un espacio por ahí arriba, desgraciadamente creo que no ha quedado completamente así limpia, así que más al rato le voy a dar otro ducho, mejor dicho mañana, porque hoy ya no me va a dar tiempo, aunque quién sabe dónde se está metiendo la gata esta, pero bueno, perdónenme, así que vamos a ver, entonces, estás reparando eso, y después te vas a hacer de la ducha, digo, de la pipi, y después de eso, te vas a dar una ducha, y después de eso, vamos a seguir con el show cómico, a ver, estas dos están dormidas, esta niña ya casi va a terminar su partida, de ajedrez, que esperemos que ya lo termines dentro de poco, ¿no lo has terminado?, tu ducha de, ándale, que da prisa, después de eso, Jan, digo, Paula, te vas a ir a seguir con tu súper rutina de chistes. Ya estamos aquí de nuevo, y vamos a seguir con nuestros súper chistes, porque la verdad es que es nuestro momento de la fama, así que, bueno, ponte a contar chistes que necesitamos subir un poco lo que es el nivel de comedia, que está un poco así como que flojete, así que vamos a ver, velocidad, mija, vamos a ver, vamos a subir yo creo que a nivel 7, lo bueno es que esto le da diversión y además también le da interacción social, porque obviamente interactúa con la gente, así que no debería de haber problema ninguno, así que vamos a ver qué tal nos va el día de hoy con la súper comicidad, y a ver si alguien se pone así como que buena onda y te echa un poquito lo que es una propinita, porque es que no hay forma de que nadie te dé una, o sea, los chistes de ellos son buenísimos, hasta yo los le ayude a escribir, imagínense, es como que, ¿qué le dijo una rana a un zapote? No soy buena con los chistes, así que esperemos que dentro de poco ya lo suba realmente sin problema, y dentro de 20 de horas empiezas a trabajar, así que a ver tú, ustedes, yo sé que están escuchando el show, este otra vez, la otra vez estaba escuchándolo, Javier Jiménez, no te hagas, no te hagas, ¿este es Borja? Oh my goodness, ¿es Borja? ¡Borja se ha hecho viejo! ¡Borja se ha hecho viejo, chicos! ¡No! Creo que tenemos una mala noticia para Yandio, para Jean, ¡Oh my goodness! Entonces, chicos, ustedes seguro que todavía quieren que esta pequeña Jean ande con él, ella es joven, aunque es cierto, está muerta, pero Borja se ha hecho viejo, o sea, ¿cómo resolvemos ese asunto? En serio, chicos, veamos a ver a Borja, ¡estás viejo, Borja! ¡Oh my goodness! ¿Qué hacemos? ¿Paula? ¿Celebrar el cumpleaños de... ¿Qué? Vamos a ver, ¿hoy es el cumpleaños de menos un día? No me digas que hoy te vas a poner vieja, Paula, tenemos que celebrar tu cumpleaños, vámonos a casa a celebrarlo, ¡eh! ¡Vámonos ya! Ir a casa, desplazarse, regresar a casa, ya, deja de contar el chiste, ahí está, deja de contar el chiste, y vamos a celebrar tu cumpleaños, porque te vas a volver viejita, en estos instantes, vámonos Paula, vete a casa, vete a casa, he dicho que te vayas a casa, ¿centrar? Ah, no, ¿eso es centrar? No, aquí está, aquí está, aquí es, irse a casa, vámonos, deja de hablar con la gente, porque es momento de festejar tu cumpleaños, menos un día, no, no, rabita, no, hemos llegado a la casa, y tenemos que ver la forma de celebrar su cumpleaños, así que a ver, entonces, vamos a ver, contratar, buscar un empleo, jugar, trasladar, planificar, acontecimiento social, ahí está, acontecimiento social, vamos, super cumpleaños inesperado, del último momento, si, deja de estar enfadada, y contrata tu cumpleaños, es que estás un poco enojada, festón de blanco y negro, fiestas de disfraces, cena de COVID, que es escena de COVID, quien sabe, pero es muy nice, y fiesta de cumpleaños, ahí está, fiesta de cumpleaños, ninguna medalla ganada, vamos a invitar a un compañero, ya está, invitados, obviamente, Jin, Yang, Ann, Paula, yo soy Paula, vamos a invitar a Borja, para que, ¿dónde estás Borja? Borja cerrando, para que lo vea Jin, que ya se ha vuelto viejito, ¡tum, ¡tum, se ha vuelto viejito! ¿Qué me cuentas, Rabo? Vamos a invitar a Sergio, y quizá, oh my God, Santiago, todos se han vuelto viejitos, ¿qué me cuentas? O sea, pues a Javier Jiménez, uno nos queda de otra, creo que es el único, que quizá Jin, ustedes que dicen, que vaya por Javier Jiménez, bueno, va a tener que seguir con Borja, ni modo, y Catherine, y hasta Lucía, este, Navarro es igualita, uy, es su gemela perdida, perdidísima, y, eh, coctelería de esto, y entretenimiento, a Bryce, ahí, no tengo ni idea, quién es Bryce, ahí, pero pues se ve que es muy entendido, y obviamente un compañero, es Paula, Paula cumpleaños, así que, vamos al acontecimiento social, residencia, residencia Tum Tum, ¿no? un museo, en el parque, en el parque no estaría nada mal, pero vamos a hacer en la residencia, ¡chan! ahí estamos, estamos de fiesta todos chicos, de fiesta, así que a ver, objetivos principales, eh, soplar las velas, ok, preparar bebidas, preparar bebidas, afuera está la barra, así que vamos a preparar las bebidas aquí afuera, preparar bebida, vamos a preparar un flameado con sal, preparar bebida, un zumo con hielo, y preparar bebida, un flameado con sal otra vez, hacer que los Sims escuchen música a la vez, ok, a ver, Yang, necesitamos urgentemente, compone esto, reparar, tienes que componer eso, ¿por qué necesitamos que lo repongas, para que pueda bailar la gente? a ver, ¿qué más? a ver tú, Jean, Paula, hoy te ves bien bonita de fiesta, Paula, a ver, ¿dónde estás? pues ahí estás preparando eso, relacionarse con el Sim que cumple años durante tres horas, ok, pero si tú eres la que cumple años, así que bueno, entonces, eh, presentación amistosa, eh, presentación amistosa, todos presentación amistosa, contar historia increíble, perfecto, así que vamos a darle velocidad a todo esto, y después necesitamos nuestra tarta de cumpleaños, a ver si alguien la puede hacer, ¿sabes quién la va a hacer? pues obviamente tú, inspirada, vas a hacer tú una súper tarta, tarta de cumpleaños, y vas a preparar una tarta, eh, rosa, tarta de fresa, riquísimo, y de hecho también vas a preparar una otra tarta, preparar comida, y vas a preparar lo que es una tarta, que confeti azul, perfecto, ahí está perfecto, es que ya es mi tiempo preparando cosas, a ver, ¿qué más? este, sopla las velas, eso lo vamos a hacer en cualquier segundo, así que Paula, si nos está haciendo viejita, así que las únicas jóvenes que nos están quedando es Yin y Yang, y obviamente la pequeña, eh, la pequeña Yin, digo, Ann, ¿dónde estás Paula? a ver, ¿estás preparando ya tu comida? ahí está, a ver, ¿cuántas llevamos preparados una bebida? a ver, entonces, creo que me han dicho que eso es entre todos, no estás recogiendo, a ver, así es el música, que escuchen música a la vez, así que, encender, y encender música de terror alternativa, una música alternativa no estaría nada mal, así que ahí está, perfecto, entonces, quiero otra bebida, por favor, preparas una bebida, de, eh, preinvitación, pedir bebida, vamos a pedir una chin cocktail, ahí está, perfecto, el pastel ya lo está haciendo, ¿dónde está la fantasmin? a ver, ¿dónde te ha sido? ¿qué te ha sido hacer de la cheese? ¿ya preparaste los pasteles? ¿o dónde están los pasteles? vamos a ver, a ver, a poseer, abrir los pasteles, ¿los guardaron? no, no has hecho ningún pastel, ¿por qué no has hecho ningún pastel? a ver, ya se tiene que ir a trabajar, vamos a hacer una tarta blanca, y vamos a hacer también, preparar comida, pues el pastel de confeti, que estaba aquí abajo, porque realmente este, este se ve muy divertido, así que, esperemos que ahora sí los prepares, porque no sé por qué no lo habías hecho, comer tarta, ok, hacer que los sims escuchen música a la vez, así que a ver, ¿dónde está? eh, la pequeña, ¿dónde estás? Paula, aquí estás Paula, ¿quieres hacer del baño? así que estaría bien que fueses a hacer del baño, vente a hacer del baño, antes también se tenía que ir a la escuela, ¿cuánto nos queda? todavía nos queda tiempo, así que a ver, escuchen a la vez, vamos a escuchar música, eh, quejarse de problemas, alegrar, vamos a ver, música, aquí está la música, porque no me hace mucho caso, a ver, puedes ir a hacer, deja de charlar con la gente, te vas a hacer pipí, así que por favor, ve a hacer pipí, mensaje de error, durante el viaje de la luna, se encuentra, el Chang recibe un inquietante mensaje de error, sobre una emergencia, le hace una con la capacidad de combustible, ella todavía está en autoducto, o por lo menos experta, este, con menos experiencia del equipo, o su superior, y su superior le dice, que se deshaga del combustible, y proponga, y ponga rumbo a casa, pero Yang cree que se trata de otra cosa, debería obedecer o seguir el instinto, seguir el instinto, vamos a ver qué ha pasado, a ver, vamos a ponerle pausa, uff, cuando Yang se niega a obedecer su orden, su superior echa humo por las orejas, pero poco al rato, se queda que algo que la situación está controlada, se trataba de una bombilla fundida, no, es de emergencia, y le ha ido muy bien, uff, perfecto, Yang, perfecto, ok, entonces podemos seguir con la fiesta, entonces vamos a hacer que los Sims escuchen música a la vez, así que vamos a ver dónde estás, Yang, hiciste del baño, estás cansada, ya te hicieron tu pastel, perfecto, soplar velas, soplar velas, ahí está, vamos a soplar las velas, qué es esto, ir aquí, no sé qué es eso de ir aquí, así que vamos a ir a soplar velas, están listos chicos, es hora de cumplir años, todos felices y contentos, y después todos van a comer tarta, así que a ver tú, ¿dónde vas? ahí está, perfecto, no te quejes, que tampoco está tan mal el día, o sea, parece realmente como si lo estuviese pasando fatal, es una cajerada, así que, ahí está, cumpliendo años chicos, todos a festejarle a Paula, oh my goodness, ay Paula envejecido, y se ha vuelto viejita, bueno, la verdad es que supongo que no es tan mal el asunto, ya ha suplado sus venitas, se ha completado, medalla de plata ganada, bueno, no está nada mal, y vamos a ver cuál es nuestra recompensa, la recompensa del día de hoy, eso, el super adorno del pared, que lo vamos a poner, pues en algún sitio no se deje, porque por lo visto no se deje en ningún sitio, así que a ver, que está perfecto, la ventana se bebe, chulo re chulón, ahí está chicos, el super cumpleaños de Paula, fue totalmente un éxito, porque obtuvimos medalla de plata, la verdad es que pudo haber sido peor, o pudo haber sido mejor, no sabía que con eso terminabas, hubiésemos seguido un poquito más, la gente está la verdad es que muy puesta para seguir, pero bueno, lo bueno es que Paula, pues este, sabes que deberías hacer Paula, deberías venir a comer, llamar a comer, y después de eso te vas a venir a dormir, ahí está, perfecto, así que nada chicos, esto ha sido el capítulo de hoy, pregafista inesperada de Paula, la verdad es que ni siquiera yo lo esperaba, así que espero que ustedes hayan disfrutado, por cierto, díganme ustedes, qué vamos a hacer con Borja, aún así queremos conquistar a Borja, o quieren que vayamos con un chico más joven como él, para Jink, así que díganme en los comentarios, cuál es el va a ser futuro, inesperado de estas dos parejas, y recuerda dejar tu like, para seguir apoyando a la serie, así que nada chicos, gracias por apoyarlos, y siempre estar aquí, nos vemos en la próxima, chau, 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 chau,